Hola chicos, ¿qué tal? Aquí terminando una sesión de fotos, específicamente con mis amigos de Type P Studio. Así que les recomiendo mucho que vengan aquí a hacerse sus fotos, ¿no? Y aquí con mis amigos, con la cámara, saluden. Bueno, les recomiendo que vayan a suscribirse a mi OnlyFans, a mi Patreon y a mi grupo privado de WhatsApp, porque ahí es donde van a poder ver toda la sesión completa de nudismo sin restricciones. Así que los invito chicos, los espero. Y nada, suscríbanse.